Calapurca, el secreto culinario mejor guardado de Potosí. Si de preparaciones exóticas se trata, la gastronomía boliviana siempre resalta. Calapurca es un plato que data de la época colonial. Consiste en una lagua espesa de maíz blanco y morado que se sirve acompañada de una piedra volcánica en el plato. El nombre viene de la palabra cala, que en idioma aymara significa piedra. Pero además de eso, está expresado a partir de la cosmovisión andina, a partir de la dualidad andina. Nosotros entendemos que la dualidad andina se expresa a partir de las dos parcialidades. Una de las parcialidades, la otra de las parcialidades, y el centro, el Taipi, es el centro de integración. Si hablamos de las dos parcialidades, acá tenemos expresadas las dos parcialidades. El centro de integración, el Taipi, es justamente la piedra volcánica. La piedra volcánica tiene un rol importante porque a partir de eso nos vamos energizando a nosotros. A partir de eso va integrando los sabores en este plato. Y en ese marco, a la piedra volcánica vamos a acompañar con este ají de chukisaca, lo hemos ido preparando recientemente. Aunque no es usual que el ingrediente principal de un plato sea un instrumento en vez de un alimento, historiadores cuentan que este método les permitía mantener la sopa caliente, algo que combinado con su picante sabor, permitía a las personas de aquella época mantenerse calientes durante los crudos inviernos potosinos, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y ahora sí vamos a empezar a trabajarlo, lo que es una de las dualidades. Trabajamos con este chips de papa, que es papa de los Andes igualmente. Lo va a ir acompañando este charque de llama, para nosotros es muy característico, muy propio de los Andes de Bolivia. Esto es una de las parcialidades. La otra parcialidad que vamos trabajando es con estas hierbas aromáticas. Son varias hierbas aromáticas, entre ellas el perejil como base, tenemos orégano, tenemos la muña o la coa que lo dicen acá. Este es un plato que se encuentra con facilidad en Potosí, más no así en el resto de Bolivia, debido a que las piedras que se utilizan en esta sopa son difíciles de conseguir fuera de este departamento. Y la labor principal de esta piedra volcánica es que pueda continuar la cocción, terminar de cocer y principalmente integrar los sabores de este plato andino. Cultura, tradición y mucho sabor son los ingredientes principales que conforman este llamativo platillo. Así que si usted visita Potosí, no tenga reparo en probar esta delicia. Quien pasa por Potosí no retorna sin probar la calapurga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!